Estamos terminando el año, le quedan 15 días a este 2019 y habréis visto ya un montón de listas de las mejores películas, los mejores libros, los mejores discos de la década. Y aunque también está el debate sobre si la década termina en el 2019, en el 2020, la RAE por ejemplo dice que la década no terminará en 15 días sino el año que viene y que todas las décadas terminan en el año cero. Pero bueno, en el fondo es una forma de recordar. Y en este caso os traigo una que me ha gustado bastante que son las mejores imágenes, las mejores fotografías de la década de la agencia Reuters, una de las agencias de noticias más importantes del mundo. Así que vamos a verla rápidamente porque creo que es un buen ejercicio para recordar los principales acontecimientos de este año. Y seguramente dividiré el vídeo en dos porque son bastantes, son unas 150 fotos. Bueno, vamos a empezar y ya os digo que alguna de ellas las pixelaré para no tener problemas con YouTube porque algunas son bastante fuertes, son bastante desagradables. Esta primera por ejemplo es de una chica de 15 años que recibió un disparo en la cabeza cuando estaba saqueando una tienda en Puerto Príncipe, en Haití. Está me ha encantado, también hay muchos de fenómenos naturales y siempre las auroras boreales pues dejan unas fotografías impresionantes. Una del Papa Reisinger. Aquí un exministro griego que fue atacado. También la pixelaré. Esta es de Egipto del año 2011 y es una manifestación celebrando la marcha de Mubarak. Esta es muy potente, esta es potente. Es la intención de un supuesto partidario de Gaddafi. Seguimos. Este es un incendio de la India. Esta la composición es espectacular, los colores, el fuego siempre es bastante amativo. Aquí aparece un familiar de un soldado de Estados Unidos, fallecido en el 2013. Como os he dicho antes, las catástrofes naturales siempre dejan imágenes muy potentes. Esta es del terremoto de Japón del año 2011. Otra más de este terremoto. Buah, este es increíble. Un barco encima de unas casas. Imaginaos la fuerza del mar. Esta a nivel compositivo es precioso. A pesar de que está relatando una catástrofe como un incendio, en este caso en Filipinas. Pero fijaos. Además el chaval aquí de pie. Aquí otra de terremotos, en este caso de China. Esta fue famosísima, seguro que os acordáis. Es la operación que acabó con la vida de Bin Laden. Y aquí una foto de conflicto. En este caso soldados de Estados Unidos en Afganistán. Esta foto es bastante curiosa también. La foto esta seguramente no dice nada. Pero es uno de los ataques más importantes sufridos en Europa durante esta última década. El caso de la matanza de Utoya. El ultraderechista que acabó con la vida de 69 jóvenes de un campamento del Partido Laborista. Esta es una conmemoración al 11 de septiembre. Bueno, vamos a ir acelerando un poco porque si no... Una mujer escapando de una ciudad de Libia. Seguimos aquí en Libia. Esta es muy potente. De Corea del Norte. Ahí vemos a Ralan Lider. Un accidente de la fórmula Indy. Esta es bastante curiosa también. De un camión que había volcado en Pakistán. Brasil. Los Juegos Olímpicos de Londres. Y entramos en la guerra de Siria. Aquí una foto de Alepo durante la guerra en Siria. Esta también es bastante potente. Hugo Chávez. En el miti de cierre de campañas. En las últimas elecciones que ganó. En 2012. Un año antes de morir. Esta es fuerte. Esta es la Pixel Agree. Esta es una de unos palestinos arrastrando a un sospechoso de trabajar para Israel. Voy a ir pasando y nos detendremos en alguna. Esta me ha gustado bastante. Según pone en el pie, es el mayor depósito de litio en el mundo actualmente. Que se encuentra en Chile. En el desierto de Atacama. Aquí Egipto. Las manifestaciones. Estar muy fuerte. De asesinatos en México. Esta también es muy potente. De un leopardo capturado en Nepal. Está muy divertida. El Costa Concordia. Aquí en Europa fue muy, 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 muy famoso. Sobre todo la actitud del capitán. El capitán cobarde. Atentado en un centro comercial de Kenia. Esta es muy fuerte. La tendré que pixelar sobre el conflicto en la República Centroafricana. Esta es muy llamativa. Sobre todo porque cuenta una historia creo que poco conocida. Que es una de las prácticas machistas más bestias que hay. Que es el chaupadi. En el video canal tenéis un vídeo en el que cuento alguna de estas prácticas. El chaupadi, la mutilación genital femenina y otras prácticas. Bueno, y el chaupadi consiste. Es una práctica extendida actualmente sobre todo por Nepal. Aunque está prohibida. Y consiste en alejar a las mujeres del hogar mientras tienen la regla. Y cada año esta práctica deja algunas muertes. Porque como veis se tienen que ir a una especie de cabañas construidas. Y muchas veces mueren de frío, por ejemplo. Esta fue muy famosa. Unos indígenas no contactados. Que vieron y atacaron a un helicóptero. Brasil. El ISIS. El ISIS. Creo que hay pocas fotos del Estado Islámico para lo importante que fue. Sobre todo en Europa hubo unos años. 2014, 2013. Que ocupaba gran parte de los telediarios casi a diario. Gaza. Esta foto creo que lo tiene todo. Tanto a nivel compositivo, lo que cuenta. Estamos viendo la tragedia de los refugiados con una foto. En este caso de los desplazados yacidíes. Y como consecuencia del Estado Islámico. Del avance del Estado Islámico. Que fijaos en la composición. Esta es de unas protestas en Estados Unidos. Después de recibir algún ácido en los ojos. Le echaron leche. Protestas en Hong Kong. Una sequía en Brasil. Un atentado talibán en Pakistán. Esto fue después de los atentados de Charlie Hebdo. ¿Os acordáis? El ISIS. Esta es bastante graciosa. En Japón. Esta es un... Bueno, pues una paliza. Una manifestante en Myanmar. Esta es de una luchadora del PKK. Del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Y esta se parece muchísimo. Yo creo que el fotógrafo se ha inspirado directamente. De la foto de la miliciana en Barcelona. En el Hotel Colón. La dejaré por aquí para que la comparéis. Seguimos. Estados Unidos. Un beso durante un rodeo. Esta es de un terremoto en Kathmandú. También bastante fuerte. Una cumbre sobre el programa nuclear de Irán. Un niño en Afganistán. Aquí Blatter. Esto fue un acto de un cómico inglés. Que de repente en una rueda de prensa. O en algún acto de la FIFA. Le lanzó un montón de billetes. Por supuesto acusándole de corrupción. Creo que esta es la mejor. Parece un cuadro. Además se está retratando el drama de los refugiados. En este caso es un bote. Según dice el pie de foto. En el mar Egeo. Entre Turquía y Grecia. Y es un bote a la deriva. Después de que el motor se rompiera. Si estáis viendo el vídeo desde América. No sé cómo llegaría el problema de los refugiados. Pero aquí durante estos años. Durante 2015. El avance del Estado Islámico. Empuja a un montón de poblaciones. De sirios al Mediterráneo. Y hubo un montón de naufragios. Hubo fotos potentísimas. Y ha sido uno de los asuntos principales de la Unión Europea. Que ha influido directamente en un montón de políticas. Justo seguimos con esta crisis de refugiados. Durante estos meses que llegaron miles de personas. A las costas de Grecia. Algunos gobiernos como Hungría. Decidieron cerrar totalmente las fronteras. Y encontramos muchas imágenes como estas. Esto es en Palestina. En Cisjordania. Y esta fue famosísima. Se hizo viral casi al momento. Era una reportera de una televisión de Hungría. Y la típica imagen que veíamos durante esas semanas. Que eran un montón de refugiados sirios corriendo. Cruzando alguna frontera. Cruzando algún territorio. Y a la reportera se le fue la cabeza. Y puso la zancadilla a un hombre. A un refugiado. Que por cierto ese refugiado al final acabó en España. Su hijo salió en el Bernabéu con Cristiano Ronaldo. Y al final creo que acabó de entrenador. Pero también creo que al final se fue de España. Seguimos igual. Un refugiado sirio en Grecia. Oso Obama. Esta es muy fuerte. Esta igual la tendré en Pixelar. Siria. Aquí Obama después de una de las matanzas. En uno de los institutos. Tenista en Australia. Esto es en Grecia. Protestas de agricultores. Esto es un bebé de cuatro meses. Que nació con microcefalia en Brasil. El F1 llegando a Cuba. El referéndum del Brexit. También ha sido uno de los asuntos que ha marcado la política europea. Esta imagen también os acordaréis que se hizo muy famosa. De unas protestas en Estados Unidos. Esta fue muy potente. La recreación de Pistorius. Del asesinato de su mujer. La imagen de la niña chilena. Y la última. Terminamos igual que hemos empezado. La tendré que pixelar. Es bastante bestia de un asesinato en Filipinas. Lo que os he dicho. Os dejo la segunda parte. Que también hay fotos muy interesantes. Y si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. Compartidlo en vuestras redes. Y suscribíos al canal. Y suscribíos al canal.